Fuego, me gritaba despacio, cuando me da me lleva al espacio Estoy demasiado buena sin necesidad de gimnasio Le gusté igual teniendo pelo rizo, pelo lacio No sé si hacerlo contigo lento es una manía Disculpa si me estoy pasando baby mala mía Es que no paro de pensar en cómo me comía Y no se me olvida cuando me decía tú eres mía, ma